Que onda compañeros, como le va, ya le dieron pulgar arriba al video, no, pues que esperas compañero, dale like al video ahora mismo, vamos voy a pausar el video para que tengas tiempo de darle manito arriba, listo, bueno ahora si, comencemos el video como dios manda. Oh si, estoy emocionado, extasiado, fumado, flipando, chiripeado, cautivado, encantado y super contento, estoy tan hypeado, que siento que puedo volar, rayos no puedo volar. Yo estaba tan tranquilamente acostadito en mi cama, esperando el mensaje de ella, cuando de repente, me entero que Dragon Ball Super tendrá una nueva saga este mismo año, si así Tari como escuchas Dragon Ball Super tendrá una nueva saga este mismo año, pero el hi no llega hasta aquí ya que al parecer esta se estrenará este mismo mes. Si lo se, la emoción no cabe en mi pecho, eres grande maestro Akira, solo espero que la Toei no se las quiera venir a fumar, y llegue el gran maestro Akira y le de su tate quieto a los fumones de la Toei. Pero, por los momentos la Toei no se la fumará, ya que la nueva saga será estrenada como manga, y como todos sabemos Toei no realiza los mangas, sino que es el encargado de la animación solamente, así que por ahora estamos a salvo compañero, tate quieto Toei. Pero, bueno nosotros no vinimos a hablar sobre la nueva saga que tendrá Dragon Ball Super, sino de los niveles de poder de Broly, desde el más débil hasta el más fuerte. ¿Están listos compañeros? Pues vamos a ello. Como todos sabemos, Broly ha tenido una evolución constante de poder desde que tan solo era un pequeño chicuelo, si, este Saiyajin de por si ya era fuerte al nacer, ya que este superaba los poderes del príncipe Vegeta siendo tan solo un bebé. Ya como todos sabemos la triste historia de este Saiyajin, al ser desterrado del planeta Vegeta, y quedar atrapado en el planeta helado junto con su padre, Paragas decide entrenar a su hijo para volverlo el guerrero más poderoso del universo. Así que este lo agarra desde chiquito, siendo Broly incluso más chicuelo que Gohan cuando Picoro lo agarró, para entrenarlo y enfrentarse contra los Saiyajines. Al parecer Broly, desde que era tan solo un pequeño comenzó a incrementar sus poderes. Entonces, sabemos que Broly desde que era tan solo un bebé este, ya tenía cierto poder bastante notable, superando los poderes del príncipe Vegeta al nacer, poder tan notable que el mismo rey Vegeta se percata de este gran nivel de poder. Y tan solo unos días después, Paragas y Broly se quedan atrapados en el oscuro planeta Bacabamba. Broly, al crecer un poco más este Saiyajin tenía cierto nivel de poder, además del plus del poder que este tiene al ser el Super Saiyajin legendario. Aunque, en el punto donde suceden los sucesos de la película, Broly al principio de este filme seguía siendo aún algo joven. Y en pleno entrenamiento con su padre Paragas, Broly así en este estado físico, es muy inferior al estado base de Goku y Vegeta. Me atrevería a decir que Broly en este estado físico posee un poder similar al del Saiyajin llave en estado base. Tras la llegada de Broly a la Tierra, y después de ser reclutado por Fischer, Broly aún seguía estando inferior al estado base de Vegeta, pero por tan solo un poco, mostrándose esto incluso en la sonrisa que posee este Saiyajin al comenzar su combate contra el Saiyajin legendario. No obstante, Broly posee un estado llamado modo restringido, en el cual este Saiyajin legendario va incrementando sus niveles de poder según este va luchando contra un rival superior a este. Así, que en este video dividiremos al estado restringido de Broly en 3 facetas. La primera de estas facetas, es en el momento donde Broly, comienza a combatir contra Vegeta siendo superado por este príncipe Saiyajin, pero mientras que se desarrolla el combate, Broly logra superar los poderes de Vegeta en estado base. Obligando a Vegeta a usar el Super Saiyajin, en este punto los poderes de Vegeta suben exponencialmente, lastimosamente este gran incremento de poder de Vegeta no fue suficiente para mantener una ventaja contra Broly. Ya en este punto Broly logra llegar a la faceta número 2 del estado restringido, logrando incrementar sus poderes a gran velocidad en conjunto con sus movimientos y coordinación al momento de realizar sus ataques, logrando este Saiyajin superar los poderes de Vegeta en Super Saiyajin. Con todo y esto Goku también observa el gran poder de Broly, y este Saiyajin transformado en Super Saiyajin, también es superado por el estado restringido de Broly. Broly, en este estado restringido logra aprender a coordinar sus ataques inmediatamente en el momento de un combate, logrando evolucionar a medida que avanzan estos. Al ver la gran brecha de poder que había entre Broly y estos Saiyajins estando en Super Saiyajin, y ver el incremento en ascenso de este Saiyajin legendario, Goku y Vegeta utilizan el Super Saiyajin Dios Rojo para enfrentarse con este Saiyajin legendario. Según lo apreciado en el trailer revelado, al momento de Vegeta transformarse en Super Saiyajin Dios Rojo, este había igualado o superado ligeramente la segunda fase del estado restringido de Broly, aunque en un momento específico, Vegeta ataca a Broly, golpe que efectivamente es detenido por este Saiyajin, Vegeta se sorprende al ver el increíble aumento repentino de poder que había adquirido Broly, superando los poderes de este Saiyajin estando en Super Saiyajin Dios Rojo. Y ya en este punto del partido, Broly había llegado a la fase 3 de su estado restringido. Aquí, Broly supera los poderes de Goku y Vegeta en Super Saiyajin Dios, sin que Goku y Vegeta pudieran defenderse de los grandes ataques que estaba realizando Broly. Aunque, hay un momento donde Broly decide utilizar su máximo poder del estado restringido, realizando este, esta supernova de energía verde, justo en este momento, Broly utiliza un poquito más de su poder que este estaba usando al combatir con Goku y Vegeta, concentrando todo su ki en este ataque de energía. Pero, a pesar de todo el gran poder en ascenso que tiene Broly en estado restringido, este Saiyajin tiene un límite en este estado, siendo este límite un poco superior al poder de un Super Saiyajin Dios Rojo. Claro está, que Broly puede superar con creces a un solo Super Saiyajin Dios, pero si se unieran dos Saiyajines con este poder, siendo este el caso de Goku y Vegeta y ambos Saiyajines unieran fuerzas, estos en este punto si fueran superior al estado restringido de Broly, pero como todos sabemos como son de orgullosos los Saiyajines, estos no cooperaran para derrotar a Broly en modo restringido, y por ende estos son derrotados por este Saiyajin. Luego, de que Goku se cansara de ser derrotado por Broly, este Saiyajin utiliza el Super Saiyajin Dios Azul junto con Vegeta. Al ambos Saiyajines transformarse en esta transformación el estado restringido de Broly no es capaz de igualar el poder de un Super Saiyajin Blue, apreciándose esto en el combate de Goku y Broly, donde se ve como Goku supera a este Saiyajin atinándole unos cuantos golpes. Pero, lastimosamente para Goku y compañía su ventaja duraría muy poco ya que Broly, también se transforma en Super Saiyajin. Broly, en Super Saiyajin es superior a un Super Saiyajin Dios Azul, superando a Goku en su estado Dios, y como digo, Broly es inferior a un Super Saiyajin Dios Azul, pero este es inferior a dos Saiyajins en esta transformación. Así que tanto Goku como Vegeta en Super Saiyajin Dios Azul luchando de forma sincronizada logran superar los poderes de Broly en Super Saiyajin. No obstante, y como todos sabemos Broly se enterra fumando un kilo de cilantro bien mamado, este Saiyajin se transforma en Super Saiyajin legendario, violándose a toda persona quien se interponga a su paso, incluyendo a Goku y a Vegeta en Super Saiyajin Dios Azul. A estas alturas del combate, Broly es muy superior al Super Saiyajin Dios Azul de Goku y Vegeta. Pero, ¿qué pasaría si la Toei nos dona unos cuantos kilos de cilantro si nos fumamos en este video? ¿Qué tan poderoso sería Broly en Super Saiyajin nivel 2? Como sabemos, y como dato oficial ya 100% corroborado por el Gran Jesus, ay no este no era, por el Gran Jesus. Sabemos que el Super Saiyajin 2 multiplica por dos veces el Super Saiyajin, entonces si Broly es ligeramente superior a un Super Saiyajin Blue, al multiplicar sus poderes por dos veces Broly, sería más del doble de fuerte que un Super Saiyajin Dios Azul. Me atrevería a decir que en este punto Broly, puede hasta incluso igualar los poderes de Beast. Pero, si nos fumamos aún más, y metemos a un Broly en Super Saiyajin nivel 3. Broly, en un hipotético Super Saiyajin 3, sería cuatro veces más fuerte que este estando en Super Saiyajin 2. Ya en este punto Broly, si superaría por una ventaja bastante amplia los poderes de Beast, sin embargo, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero, en este caso este gran poder conlleva un gran desgaste de energía, siendo la energía un factor clave en el momento de un combate, así que los poderes de Broly en Super Saiyajin nivel 3, duraría muy poco tiempo al igual que su transformación. Así que Broly debería de comenzar su combate, contra Bills con todo y derrotar a este Dios Destructor lo más rápido posible, o este perdería su transformación y sería superado por Bills. Pero, ¿qué pasaría si nos fumamos aún más y nos fumamos todos los kilos de cilantro de la Toei, y colocamos a un Broly con la doctrina egoísta que tan poderoso sería este Saiyajin? Bueno, compañero hasta aquí dejaríamos el video de hoy, gracias al gran Jesus, pude salir de la cárcel y leso, así que por precaución y por los momentos dejaremos de usar tanto cilantro de la Toei. Así que hasta aquí dejaremos el video de hoy compañero, recuerda que cada like que me aportes le diré al gran Jesus, que haga que tu crush guste de ti. Así que esta es la oportunidad de tu vida compadre, revienta el botón de manito arriba, recuerda que eso me ayuda muchísimo. Recuerda que, si te suscribes y activas la campanita de notificaciones, serás un gran macho alfa pecho peludo verga de acero, y tendrás los poderes del Dios Destructor Bills, pero si no lo haces, solo serás un simple humano mortal como lo es Yancha. Yo que ustedes ya comienzo a suscribirme y activar la campanita. Recuerda que si te gustó este video, te invito a regalarme un super pulgar arriba y suscribirte a este canal para formar parte de esta gran familia Saiyajin. Si te acabas de suscribir o ya estás suscrito, escribe lo siguiente en la caja de comentario, ya soy parte de la familia Saiyajin, yo estaré dejando corazoncitos en sus comentarios. Recuerda seguirme en mis redes sociales, que dejaré los enlaces aquí abajo en la descripción, ah, recuerda activar la campanita de notificaciones para enterarte de cada vez que suba un video nuevo. Aprovecharé este espacio para mandarle un saludo a, Dbuchis Sedeño, Duval Andrés Ángel Navarro, King Gogeta, y finalmente a, Didier Mosquera González. Si quieres que te salude en el próximo video, házmelo saber en las cajas de comentarios, que yo con mucho gusto te saludaré, recuerda que el gran cabezón del universo 7 te bendice, y el negro de WhatsApp te seduce. Sin más que agregar su compañero Cipro se despide.